Oye, yo te voy a decir algo, en verdad... En el Floral, buenas noches, mi hermano y veterano. What's Craig and Lightning, baby? Buenas noches, chocolate, ya tú sabes, chilling, encendiendo, estoy encendido, muy buen weekend. No te siento encendido, no. Va a ser un buen weekend, por lo menos puedo decir que va a ser un weekend excelente. Wow, veterano. No, claro que sí. Te voy a decir como lo dice Antonio Santos. Me gusta esa vaina. No, 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 con este del mundo, este weekend definitivamente. Yo acabo de tener una, un camino hacia acá, verdad, un viaje hacia acá, estupendo, espléndido, fantástico y veterano. Está apoteósico. Mi fin de semana fue inmensamente rico y ahora el viaje hacia la Mega Station, sumamente suculento, veterano. Párate, párate, hay torta, entonces. Hay gente que como que le realzan el ánimo a uno y la buena vibra. Claro que sí. Como el, sí, usted lo está haciendo bien. Claro que sí. Y ya, entonces por eso me siento así, veterano. No, no, y por eso yo me siento así también, porque me di con ese caso durante el weekend también, me dieron un par de llamaditas y me dijeron, va muy bien. Pero no llamada de depresión. No, negativo. Señora, la píldora anti-estress de toda Nueva Inglaterra de Florida Show a través de la Nueva Mega 781-366-0890 de 21 and only in the building, a.k.a. El negrillo que le está con el martillo, el negrillo de Carola. Está por la chola, ya tú sabes, chile. Pero, Franco, cuando te den tu galleta, después a mí no me llame. Imagínate, choco. Tú sabes que me voy a poner pa' que arreglar, ¿qué? Uh, pero bueno, ya yo está como. Dj Addo viene por ahí, doblando la curvita de la Paraguay. Big shout-out para mi compa que se encuentra con nosotros compartiendo hermano y production en la casa en la noche. Tonight, es mi veterano. Un lunes de muchas cosas. Me acabo de enterar de un tremendo bochinche que está circulando en la web. Sí. Y más que un bochinche, es una realidad porque hay una canción que viene para la calle que todavía no ha salido. De nada más y nada menos que de tu compadre Pitbull tirándole. ¿Adivina quién? No tengo idea, pero quiero saber. Cállate en ese papi. Ay. No, 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 no. Hay un bobo fuerte, veterano. Hay una fábrica tetera ahí. No. Oye, choco, eso es... Eso es comercial. Veterano, no, no, yo escuché, yo escuché, yo escuché. Me lo enviaron vía e-mail, pero está todo estampado por la página website que tiene la exclusividad de... De dicho tema. Entonces solamente podemos poner un skip. Es un pedacito, pero van a escuchar la estampa de dicha página de internet que se llama tourburlao.com. Chequense lo que hay par de buenas bacanas ahí. Pero, veterano, son cosas fuentes porque él la montó ahora después de los Grammys. Y yo quisiera como traerle eso a colación a la gente en un ratito. Pero vamos a ser ratito. Pero tú sabes que esa relación no va. Bueno, ¿por qué no, veterano? Yo no creo que Pitbull tenga para sacar para tirar la calle 13. ¿Tú crees que Pitbull no quiere volver a la calle 13? No, no creo, no creo, no creo. ¡Ay! No creo. Veterano, ¿a verdad tú crees que Pitbull no quiere? A nivel lirical negativo, vamos a ser realistas. A nivel liricalmente no creo. Bueno, pues vamos a decir esto porque nunca hemos escuchado a Pitbull tirándole en tiradera a veteranos. No, no, que bueno, yo no vine a compartir este tema con ti. Tú no puedes decir, no, ya usted dijo, ya usted dijo que Pitbull no puede. No hay lírica para tirar la calle 13. Sí, yo lo dije porque es la realidad. ¿Tiene, Pitbull? Y que Pitbull tirando la calle 13. Yo me voy a quedar al margen de esta. Porque no conozco a Pitbull en esa temática. Ahora bien, escuché un poco del skit. Y lo que vamos a estar haciendo es que después de las 8 de la noche vamos a estar retirando el skit que viene con muchísimas estampas, reiteramos, de la página de internet que tiene la exclusividad de dicha bomba. Hablé con mi hermano DJ Cajosa y me dijo el chocolate y yo no voy a hablar de esa vaina. Por tratar de conseguir una entrevista con Pitbull. Pero me dijo el 8 de la noche ya no pueden hablar de eso. DJ Lalo haciendo esto de presencia. Caramba, que se sienta. No, siempre, chocolate, veterano. Anyway, 7, 8, 1, 13, 6, 0, 8, 9, estén con The Floor Rejection. A través de la nueva mega, dame un call ahora, right now. Eh, arrancando con una vainilla nueva de fulanito. Quienes se estarán presentando por el área. ¿Cómo? Dime, veterano, ¿dónde, cuándo, a qué hora? Eso ya se está cuadrando por ahí. Tú sabes que se va a hacer la gira de The Floor Radio Show. Estamos cuadrando algo con fulanito y otros artistas también. No solamente van a ser ellos. Y estaremos tocando muchos clubs en el área de New England. ¡Wow! ¡Muchos clubs! ¡Muchos clubs! ¡Sí, señor! Oye, no se me vamo, que ya se viene con nosotros The Floor Radio Show. A través de la nueva mega, 7, 8, 1, 3, 6, 6, 0, 8, 9, 0. Dame un call. Pide whatever, lo que sea que tú deseas. Que The Floor te lo pompea. A través de la internet, veterano, ¿cómo la gente puede llegarnos? A través de TheFloorRadioShow.com o Megaboston.com ¡Ay, baby! ¡Rompiendo los palomos! ¡Nunca imitating! ¡Always innovating! ¡I'm sorry con excuse me! Oye, yo te voy a decir algo. En verdad...